Remeco TV, comparte contigo los mejores consejos del sector. En Consejos Ferreteros, presentamos tips para tener más clientes en tu ferretería. 1. Tu personal debe contar con una formación técnica o capacitación para brindar asesoría sobre el uso y rendimiento de los productos. 2. Infórmate sobre las tendencias en materiales y herramientas para ofrecer soluciones, anticipándote a los requerimientos de tus clientes. 3. Ofrece promociones o puntos acumulables en cada compra, que luego podrán aplicar en descuentos o para el canje de productos. Encuentra un proveedor confiable y con experiencia para surtir los productos. Nada hablará mejor de tu negocio que la calidad que puedas ofrecer. En Producto Top, presentamos las mangueras de succión e impulsión de FIT. Están recomendadas para el transporte de líquidos en general, incluso los alimentarios, porque se contraen y empujan el fluido y poseen un refuerzo rígido antichoque de PVC. Son ideales para agricultura, industria y el sector alimentario. Están disponibles en los modelos Aliflex, Aliflex LED y Metal Flex, en diámetros de 25 a 100 milímetros. En tendencias, conoce unos tips para mejorar el diseño de las ferreterías pequeñas. 1. Incorpora la publicidad ofrecida por los proveedores. Este material logrará un aspecto visual más llamativo del negocio sin una inversión importante. 2. Muestra la variedad de herramientas que posees y las ventajas de las diferentes marcas, para así captar el mayor número de ventas posibles. 3. Designa un espacio adecuado con una distribución correcta, que divide el área de exhibición y almacenamiento. Así tendrás una ferretería con mejor presentación. En Sostenibilidad, nuestro aliado comercial BEC tiene como práctica la producción más limpia, en el que se promueve reducir los impactos ambientales, el consumo de energía y recursos hídricos, reducción de residuos, pérdidas y desperdicios. El enfoque sostenible de BEC es encontrar un equilibrio entre eficiencia energética y calidad en todos sus productos. Recomendación del día. Vende insumos de seguridad industrial y equipos de protección personal. Estos son los más utilizados. 1. Los cascos de seguridad. Protegen la cabeza del operario de golpes y riesgos mecánicos. 2. Tapones de oídos u orejeras. Reducen la exposición a sonidos fuertes y proveen protección auditiva. 3. Las gafas de seguridad. Ofrecen protección contra partículas volátiles, protegiendo así los ojos. 4. El chaleco de seguridad industrial. Visibiliza al usuario para que pueda ser identificado desde la distancia. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestra siguiente entrega con más consejos para el sector ferretero. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Remeco Ecuador. ¡Hasta la próxima!